Y, mirando a los vivientes, descubrí junto a cada uno de ellos una rueda que tocaba la tierra. Las ruedas parecían de turquesa, eran todas iguales, y cada una dispuesta, como si hubiese una rueda dentro de otra rueda. Cuando avanzaban, marchaban hacia los cuatro lados y no se volvían al caminar. Mirando, vi que sus llantas estaban todo en derredor, llenas de ojos. Al ir los vivientes, giraban junto a ellos las ruedas, y al levantarse los vivientes sobre la tierra, se levantaban las ruedas. 1. Versículos 15 al 19. Antiguo Testamento. 1. Versículos 15 al 19. Antiguo Testamento. 2. Versículos 15 al 19. Antiguo Testamento. 2. Versículos 15 al 19. Antiguo Testamento. ¿Usted sabe que cuando miramos al cielo, lo que estamos haciendo en realidad es mirar hacia el pasado? Hacia el pasado del universo. Porque si una estrella queda a mil años luz, quiere decir que nos demoramos mil años en poder verla. Y lo que vemos en este instante es lo que sucedió allá hace mil años. De la misma manera, hay quienes sostienen que en nuestro planeta tenemos objetos y señales visibles de una presencia de ese pasado, de las estrellas, entre nosotros. Así como el cielo nos transporta al pasado, ciertos vestigios del pasado nos remiten de un modo inexplicable a algo que aún hoy día parece una visión del futuro. Por ejemplo, un mapa de 1513, hecho por el navegante turco Piri Reis, que perfectamente podría corresponder a un mapa elaborado con información satelital y que sin embargo fue dibujado cuando sólo los veleros surcaban los océanos. Una imagen de la Virgen del siglo XV, atribuida a la escuela de Filippo Lippi, donde un pastor observa un extraño objeto volador en el cielo. Una pintura del siglo XIV, que se encuentra en un monasterio serbio, en la que se distinguen dos objetos voladores en los extremos, con presuntos tripulantes en el interior. O un grabado sumerio de 3.600 años de antigüedad, que muestra al sistema solar con todos sus planetas, mucho antes de que esto fuera algo conocido y aceptado por la humanidad. Hoy se sabe que sólo en nuestra Vía Láctea hay hasta 50 millones de estrellas en las que la vida es posible, y ésta en un elevado grado de desarrollo. Se puede concluir, por tanto, que en el pasado pudieran haber venido a nuestro planeta seres de una cualquiera de esas 50 millones de estrellas. La misma penetración del hombre en el espacio ha dado fuerza a esta hipótesis. Desde los años 70, el investigador Erich von Daniken se ha dedicado a buscar evidencias de la presencia de culturas tecnológicamente muy avanzadas en la antigüedad. Los ufólogos llaman paleocontactos a los contactos entre estas civilizaciones avanzadas, venidas quizá de otro planeta, y las culturas antiguas de la Tierra. En Chile, Patricio Fontirroy, en el cajón del Maipo, la alcaldesa de Camarones, Sonia Salgado, o el investigador Luis Espinosa, aquí en el norte, creen ver rastros claros de la presencia de extraterrestres en nuestras culturas precolombinas. Al plantear el tema de los paleocontactos o contactos con extraterrestres en el pasado, se parte de la premisa de que ciertos mitos o leyendas son más bien la crónica de sucesos que realmente ocurrieron y se buscan las huellas de esos contactos. Se piensa también que existe la posibilidad de que los lugares en los que estos encuentros sucedieron y donde se hallan las señales, aún estén activos y sigan convocando la presencia de ovnis. Investigadores soviéticos encontraron en Fargana, Uzbekistán, cerca de la frontera con China, una pintura rupestre que después copiaron. Hay que mirarla dos, tres veces para poder dar crédito a los ojos y entender que se remonta a la prehistoria. Una figura con un yelmo de astronauta. El yelmo está acoplado al traje espacial. Acarrea inexplicables avíos e instrumentos técnicos de conducción, de respiración. En el cielo flota una nave espacial. Tiene forma de dos platillos superpuestos. A comienzos de los años 70, Erich von Daniken se convirtió en superventas en cines y librerías, con documentales y libros como Recuerdos del Futuro y La Nave de los Dioses, que planteaban que la Tierra había sido visitada por extraterrestres desde épocas remotas. Sus teorías fascinaron a millones de personas. Creo que cuando vi hace años atrás la película de Von Daniken, Recuerdos del Futuro, estaba estudiando todavía en esa época, era muy joven, y fui al cine a ver esta película. Creo que eso fue otro factor importante que gatilló un poco toda mi inquietud respecto a toda esta fenomenología. Luis Espinosa, al igual que Erich von Daniken, ha recorrido miles de kilómetros buscando señales de visitas realizadas por extraterrestres en la antigüedad, para luego realizar un documental sobre estas huellas en Chile. En la película Von Daniken aparece el Cerro Unita, que fue precisamente uno de los puntos donde me acerqué a hacer una filmación. Después de filmar esta figura, el operador desvió la cámara hacia un costado, perdiendo la orientación visual. Fue en ese momento en que apareció repentinamente este hombre. Esto nosotros nunca lo vimos, mientras estábamos trabajando. Y después cuando estábamos editando esto, revisando las imágenes, nos dimos cuenta que había algo extraño al pasar. Bueno, detuvimos y observamos un objeto blanco, como una esfera, que por supuesto, cuando tú lo comentabas, la gente decía, pero puede ser la luna, puede ser una nube, puede ser un avión, un globo. La verdad de la cosa es que tengo en su mente claro que uno tiene que ser testigo y verlo para poder darse cuenta. Afortunadamente quedó grabado. Y claro, cuando tú lo ves, te das cuenta que no es un avión. Fue en ese momento en que apareció repentinamente este hombre. Para poder realizar este documental, recorrí más de 7000 kilómetros a través de todo Chile durante un año prácticamente de viaje. Y claro, o sea, te digo como anécdota, dentro del equipo de producción, el productor era escéptico total. Él nunca creyó además en esto, es muy racional. Sin embargo, después de terminar el documental, no le quedó más remedio que aceptar que se había enfrentado a hechos y situaciones que eran absolutamente fuera de la lógica, fuera de lo común. Y que al parecer la única explicación lógica sería la participación de inteligencias extraterrestres. Nuestro equipo acompañó a Luis Espinosa a registrar nuevas imágenes en el Valle del Encanto, en la Cuarta Región. Muchas veces vi cosas en el cielo, pero en una oportunidad fue que vi una estrella que se desplazaba y lo tomé como otro satélite. Tenía aproximadamente 15 años y se detuvo. Estaba en la casa de playa de mis padres y se detuvo. Y eso me llamó mucho la atención y este satélite no continuó su trayectoria, sino que no solo se continuó, sino se detuvo, luego cambió de color, hizo una seta rara y desapareció. Don Clement, usted me dice que esta es la figura que se ve bien después de los doce. A ver, muestra. Esa es la antena, se le llama tiara. Tenemos una antena, tenemos la segunda antena y la tercera antena. Que todo se le llama, es como un casco. O penacho también, ya me parece. La cara es esta. Esta figura usted dice que tiene doble antena. Doble antena, la parte de arriba. La cabeza la ve usted abajo, que es una cabeza con dos ojos. Y la parte de arriba tiene doble antena. Claro. Sí, es bastante extraño en realidad. ¿Tú me podés contar qué es lo que estás haciendo en este momento? Bueno, la verdad es que estoy grabando esta imagen, que es bastante extraña. Y una de las cosas que me llama la atención es el hecho de que tenga cuatro dedos. Este es que tiene cuatro dedos en las manos, en los pies. Esta es una figura que se le llama el marcianito. Así que como usted la ve aquí, más o menos tiene 90 centímetros, más o menos, esta figura. que es una figura antropomorfa de especie rastrofado. Me parecen cosas muy interesantes, como el detalle este de los cuatro. La posición de los ojos. Y la otra cosa importante que encontré acá es el rostro. El rostro es muy similar a uno que se encuentra en el Cerro Unita, al interior de Iquique. Yo lo que pienso es que seguramente los antiguos habitantes de estas zonas, no solamente de acá, sino de que de todas partes, tenían una presencia, una visión de seres totalmente ajenos a ellos. Desde hace dos mil años, esta señal apunta hacia el interior del país. Nosotros la seguimos. En el Perú está Nazca, conocida también como la llanura del espíritu, que abarca 50 kilómetros, y cuyas enormes líneas siguen siendo un enigma. Los diseños, que solo pueden apreciarse desde el cielo, también fueron investigados por Erich von Daniken. Según los investigadores de las culturas antiguas, estos dibujos gigantes podrían representar las constelaciones del modo en que eran percibidas por los indígenas. Otros las han interpretado como sistemas de riego o canales. Pero de cualquier modo queda la duda. ¿Por qué construir diseños que solo podrían ser distinguidos desde el aire, cuando solo a comienzos de este siglo hubo aparatos capaces de sobrevolarlos? Pero más el nombre legítimo es el paracaídas. ¿Cuál dice usted? El de la derecha, arriba. ¿Arriba? Ah, la derecha arriba, ya, sí. Sí, 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 sí. Se le va como un ancla también, el paracaídas. Este es el primer brazo, el segundo brazo. Y la parte de abajo, las patitas, una patita, y una adelante, y la otra es la parte de la superficie donde aterriza, o bien despega, pero va aterrizando. Eso es lo que se le llama el paracaídas. Además de conocer los petroglifos del Valle del Encanto, Clemen Pizarro Flores, que lleva 22 años trabajando como guardaparques, ha sido testigo de avistamientos en ese lugar. Tres años atrás, estaba con un grupo de visitantes que dentro de este lugar aquí, ahora de las once y media, de la noche más o menos, entonces en ese momento instante yo estaba mostrándoles los petroglifos con la luz del vehículo, porque ellos querían sacar una fotografía con la luz del vehículo en la noche oscura, entonces en este momento instante, desde sur a norte, asomó dentro de los cerros grandes, asomó una nave grande, así como un platillo redondo, así más o menos, pero con hartas ventanillas, con hartas luces, y la luz potente que traía era una luz potente hacia adelante, de unos tantos kilómetros hacia adelante, una luz celeste, igual como un chispazo eléctrico. Esa fue la experiencia más bonita que tuve. Incluso yo, antes mío, a mí me habían conversado, de los hombres, de aquella y de allá, pero yo no creía, yo tenía primero que ver, yo personal, para yo creer, y ahí yo creí. Y después de tanto tiempo de investigación, he llegado a convencimiento de que existe, existe vida inteligente fuera de la Tierra, y pienso que, de alguna manera, manejando algún tipo de tecnología desconocida por nosotros, sí han logrado llegar hasta nuestro planeta. Pues la nube de Yahvé se posaba durante el día sobre el tabernáculo, y durante la noche la nube se hacía fuego a la vista de todos los hijos de Israel, todo el tiempo que duraron sus marchas. Éxodo, capítulo 40, versículo 36. ¿Habría pensado usted que los OVNIs pueden ser fuente de ingresos turísticos? Pues, rumbo a Camarones, una zona que se distingue por avistamientos, incluso huellas visibles del mundo relacionado con lo extraterrestre, encontramos, junto a la quebrada de Chacas, esta señal, zona de avistamientos. Puede usted pedir informes a esa dirección, y hasta aquí, en esta planicie, llegan muchos turistas, año a año. Siguiendo con nuestro recorrido, viajamos más al norte de Chile, hasta la quebrada de Camarones, donde la alcaldesa de la comuna nos habló de su experiencia personal como testigo de avistamientos, y nos mostró otros petroglifos difíciles de interpretar. Camarones tiene hoy alrededor de mil habitantes. En la zona viven descendientes de los antiguos aymaras y hay vestigios de la cultura del chinchorro. En la caleta de Camarones han sido encontradas las momias más antiguas y más elaboradas del mundo. Esta es la municipalidad de la comuna de Camarones, en el pueblo de Cuya. Aquí, la alcaldesa, señora Sonia Salgado, sostiene que los petroglifos que se encuentran en esta comuna representan figuras de astronautas con escafandras. ¿Sería esto, como lo han sostenido respecto de otros lugares también, libros y películas, una prueba de seres extraterrestres que nos visitaron en la antigüedad? Señora alcaldesa. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido, hasta adelante. Gracias. Esta es una comuna muy grande. Bueno, en extensión geográfica, en verdad es bastante grande, porque la comuna de Camarones es la única comuna en Chile que se extiende de mar a cordillera y más o menos tiene algo de 3.980 kilómetros cuadrados. Señora Sonia, ¿es verdad que esta es tierra de avistamientos? Esta quebrada de Camarones verdaderamente se caracteriza por avistamientos en los cielos. ¿Ha tenido usted avistamientos? Bueno, yo he visto luces muy altas, así, muy fulgorosas, blancas, que uno sabe cuando es una luz producida por un vehículo, otra luz que ve diariamente, pero esto es una luz muy, muy potente y que aparece en el fondo la quebrada y después como que se va perdiendo, perdiendo. De ahí es que yo empecé como a investigar y a preguntarle a las familias si ellos habían visto. Y efectivamente este tema para ellos era un tema prácticamente cotidiano, un tema, un asunto natural. ¿Con qué forma? ¿Como platillo volador? Bueno, ellos implican que son como una especie de platillo, de naves, ¿no? Que se posan en lo alto, en las planicies de acá, de Camarones, porque como la extensión geográfica es grande, hay zonas prácticamente vírgenes. O sea, se posan siempre arriba, ¿no? Sí, arriba. En este mismo sector que estamos, aquí al frente, en ese cerro, ahí, yo vi una luz como un reflector, pero potente, que alumbraba en la noche o durante la noche. Esa luz salía, no sé si de acá o de acá, de este cerrito, por ahí, pero de ahí. Pero ahí no había huella, en ese tiempo ni menos va a llegar un vehículo. Y de repente hacemos un globo grande, así, una roja gran, y volviendo todo el camino, o sea, el camino, el camión, y yo me asusté. Aquí, aquí, yo, pues vine a perseguir. Al abrir caminos, al abrir sendas de penetración, hemos ido encontrando petroglifos, las manifestaciones del arte rupestre, que son milenarias, muchos miles de años antes de Cristo. Y me hace pensar que tiene que haber una gran relación entre los seres de otros planetas y con este mundo que es la Tierra. En algún tiempo, ellos tuvieron que sostener algunos contactos y comunicaciones directas con la gente de acá, porque eran culturas ágrafas, no sabían leer ni escribir, pero la piedra, ¿cierto?, dibujaban y manifestaban. Y usted ve que ellos han dibujado estos seres de otro planeta. Justamente, claro. Tienen forma humanoide. Hay forma humanoide, claro, y también está la familia representada como un hombre, una mujer, los niños, las naves. Hay una especie también de cohete grande en una piedra. Son las que tenemos desde las famosas momias chinchorros, 7500, en donde la caleta de camarones pasa a ser la cuna, siendo la momia chinchorro más antigua del mundo encontrada, precisamente en la caleta de camarones. Aquí, esta zona fue estudiada por dos personas, don Heinz Niemeyer y don Virgilio Chapacase. Ellos recorrieron prácticamente toda la quebrada y todas sus aventuras las escribieron en un libro, el cual ha sido materia prima un poco para nosotros conocer todo este legado cultural que tenemos dentro del Valle de Camarones. Bueno, en Camarones, como en todo el norte de Chile, el norte grande, los petrolifos son muy realistas. Entonces, no es difícil darse cuenta de qué es lo que interpreta, porque sobre todo hay camélidos, que son llamas, micuñas, o anacos, o alpacas, alpacas menos. Hans Niemeyer se dedica a la arqueología desde el año 1955 y a lo largo de dos décadas ha hecho 25 expediciones a la zona de Camarones. Son productos, a veces, de la intervención de un chamán, por ejemplo. Y a veces, y muchas veces, son cosas que se obtienen cuando están drogados a la gente. es poner en contacto a la gente con otras dimensiones, como dicen. No podría ser interpretado porque ustedes dicen que son realistas, como que eso fuera algún tipo de casco o escafandra y eso es algún tipo de traje. No, no, no. Ese es traje y los otros son atavíos que se ponían. Esto sí que es difícil de interpretar. ¿Qué es lo que significa? Este yo le llamo al signo escudo. Es lo más característico del estilo concagua. Sin embargo, ¿qué es en realidad? Nadie lo sabe. Este, por ejemplo, está completamente oculto. Es un sacerdote, seguramente. Y este también. Son chamanes. Acá, los lugareños de esta zona de Huancarán, dentro del Valle de Camarones, han un poco bautizado esta piedra como la piedra de los aviones, que son estas figuras que se encuentran en este sector. y el hombre de manos de estrellas, que es esta figura que se encuentra aquí. Como Álvaro decía, algo que es poco posible de que alguien venga y diga, esto es así, esto es una peineta, esto es un sol, esta es una luna, sino que esto tiene alguna relación más allá de lo que nosotros podemos pensar, a lo mejor, como humanos. Hay figuras que no se han podido interpretar, hay figuras que caen dentro de lo que es la subjetividad de quien la esté mirando y hay figuras que realmente generan una cierta incertidumbre en las personas que las miran, sobre todo algunas asociaciones que pueda hacer la gente de esta zona con fenómenos de ovnis y cosas astrales. jamás hemos encontrado ni extraterrestres ni platillos voladores ni nada que se le parezca, la alcaldesa está sencillamente escapando. Perdón de que lo diga, no la conozco, y yo soy uno de los más escépticos con respecto a los ovnis, porque no creo que existan. Yo creo que son inventos de alguna gente que ha visto algunas cosas que parecían unas nubes. Yo he visto nubes en forma de platillos voladores, claro, son nubes, por el viento, por los repolinos, por aquellos, pero no, yo no creo en esas naves espaciales. Como yo he vivido experiencias de avistamiento, puedo saber, es la diferencia en el creer, el creer y el saber que existe algo más allá. Grabados en piedra con figuras difíciles de interpretar siguen apareciendo en el continente. En 1970, la investigadora francesa Christine Decker-Lore encontró centenares de petroglifos en la localidad de Toro Muerto, 1200 kilómetros al sur de Lima, en el Perú. Escribió el libro Visitantes Extraterrestres en la Antigüedad y en él dice que lo que más la asombró fueron los seres enigmáticos, muy similares a nuestros modernos cosmonautas. A raíz de sus investigaciones, ella concluyó que los ovnis observan la Tierra desde hace 20.000 años, hecho que habría quedado registrado en dibujos de naves con y sin tripulantes. En este petroglifo, seis personas que parecen cosmonautas descienden a la Tierra montados en una especie de barra voladora. Sus cuerpos lucen lo que Christine Decker-Lore interpreta como ajustados trajes de vuelo que no se parecen a los ponchos y vestimentas de los aborígenes. Tienen antenas y cascos al igual que los modernos trajes espaciales, pero 1200 años antes de Cristo. Christine Decker-Lore los compara con esta otra figura llamada por los ufólogos el gran dios marciano que fue encontrada en Tassili, África y que tiene 6 metros de altura. El sentir de estar acá es otra cosa. Hay poca intervención del hombre, es un medio ambiente pero limpio, ¿no? Y eso permite a lo mejor que los seres de los otros planetas busquen estos lugares como para hacer esto. avistamiento. Existían entonces los gigantes en la tierra y también después cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Génesis 6 versículo 4 Nada escapa a quienes piensan que los paleocontactos existen, ni los enigmas de Isla de Pascua con sus moáis y sus antiguos bloques de piedra, ni teorías tan asombrosas como las de Zacarías Sitchin, que dice que la humanidad sería el resultado de un experimento genético inducido por extraterrestres que necesitaban mano de obra esclava para trabajar en las primeras minas de oro. Es posible que culturas ya extinguidas hayan tenido contacto con tecnologías altamente sofisticadas. Algunos investigadores consideran que esto es muy posible y que habría ocurrido en los llamados paleocontactos. Viajamos a Nueva York, que es uno de los lugares del mundo en los que se reporta la mayor cantidad de avistamientos de hombres a conversar con Zacarías Sitchin. Él tiene una compleja teoría al respecto. Aquí en el norte de Manhattan en la ciudad de Nueva York vive el autor de las crónicas terrestres. Él ha concebido una intrigante teoría de los vuelos espaciales que vendrían de un planeta desconocido que dio origen además a la raza humana. Para ello se basa y esto es lo más interesante en documentos históricos con 6.000 años de antigüedad. Zacarías Sitchin ha viajado por todo el mundo recopilando evidencias sobre paleocontactos y ha escrito una serie de 8 libros sobre el tema entre ellos Los Reinos Perdidos y El Génesis Revisitado. Nosotros descubrimos todos los planetas en los últimos 150 años. Antes de eso nosotros no sabíamos de Urano Neptuno y Plutón y esto ya muestra todos los planetas. En 1633 durante el Renacimiento Galileo uno de los científicos más grandes de todos los tiempos fue censurado por la Inquisición por plantear que no era el Sol el que giraba en torno a la Tierra sino que eran los planetas los que orbitaban en torno a él. Solo en los últimos 150 años se ha completado el conocimiento sobre el Sistema Solar y sus nueve planetas. ¿Cómo explicarse entonces que la civilización sumeria haya tenido ese conocimiento tan acabado del espacio? Es más que eso entre Marte y Júpiter ellos muestran un planeta más y este es el planeta del cual vinieron los dioses. Esta sería la ruta de un planeta cuya órbita cruza la del resto de los planetas del Sistema Solar una vez cada varios miles de años. Al menos así lo piensa una de las teorías de Zacharias Sitchin quien dice que este planeta centro de las religiones antiguas que él estudió habría pasado entre Marte y Júpiter y pudo ser el lugar desde el cual llegaron hace miles de años visitantes de una civilización más avanzada que la nuestra. ellos vinieron por oro y cuando necesitaban obtenerlo de una manera difícil necesitaban mano de obra en el sur de África el dios de las ciencias y te lo voy a mostrar después dijo yo sé cómo podemos obtener podemos usar los seres que ya existen en la tierra y combinar nuestros genes con los suyos y crear al hombre eso somos nosotros y eso somos nosotros fuimos creados en las minas de oro todo cambió después del diluvio después de la gran inundación cambió la relación entera pero hasta entonces fuimos obreros obreros primitivos esa es la historia de mi libro para sustentar estas asombrosas teorías Sechin se basa en mitos antiguos que él no considera leyendas sino crónicas de hechos que realmente pudieron ocurrir en el pasado y también en otras evidencias observadas en sus viajes como estas esculturas toltecas de rasgos negroides que están en Centroamérica desde hace 5.000 años para él ellas arrojan luces sobre una rebelión encabezada por uno de estos dioses extraterrestres en África que se habría ido con su gente a vivir en América investigadores como Erich von Daniken creyeron distinguir pistolas colgando de la cintura de estos guerreros latinoamericanos Sechin interpreta estas armas como sopletes de plasma necesarios para cortar los pesados bloques de piedra de las grandes pirámides o de otras construcciones de la antigüedad el enigma de Isla de Pascua bueno hay dos enigmas en la Isla de Pascua uno son las grandes estatuas de piedra con sus características enigmáticas que definitivamente no se parecen a los indios sudamericanos no parecen europeos son diferentes representan algo que residió en esa isla la huella que a mí me interesó fue que descubrieron escritura en Isla de Pascua el único otro lugar donde la escritura es así es entre los hititas lo que ahora es Turquía apuntan para usted a una cierta conclusión estas cosas la conclusión cierta es que en Centroamérica en algún momento después del diluvio estas personas no podían obtener oro en el sudeste de África porque estaba cubierto de agua entonces cruzaron el océano hacia América en Perú más que nada para el oro y en otras partes para minerales no necesariamente metales más al sur en Sudamérica como en Chile más probablemente para el cobre usted sabe que en Chile se descubrieron momias que tienen una fecha más antigua supuestamente que los hombres que cruzaron el estrecho de Bering cuando vinieron acá sus intenciones no fueron crearnos vinieron por sus propias razones pero terminaron creándonos compartiendo conocimiento y tecnología con nosotros entonces la pregunta es cuando nosotros comencemos a irnos al espacio por nuestras propias razones porque queremos esto o aquello terminaríamos llegando a un planeta diciendo aquí estamos solos y solo somos 50 necesitamos ayudas oye encontremos esta cosa que corre y tiene patas y hagámosla trabajar para nosotros la pregunta es ese es nuestro futuro o nuestro pasado así es que podría ser una cadena que se repite cada tantos miles de años yo creo que es algún tipo de diseño cósmico desde un planeta a otro desde un sistema a otro para profundizar en nuestra investigación viajamos a los ángeles al laboratorio de propulsión jet de la nasa el jpl allí conversamos con miles standage el experto que por años ha tratado de confirmar si existe un nuevo planeta del sistema solar llamado planeta x hubo alguna razón especial para que usted se interesara por investigar respecto al planeta x si en realidad debido a mi trabajo mi trabajo aquí en jpl es saber dónde están los planetas y hacia dónde se desplazan para que cuando mandemos una nave espacial digamos a marte por ejemplo tenemos que saber dónde estará marte y la trayectoria de la nave para que ambos lleguen al mismo lugar en el mismo momento mi trabajo es saber dónde está marte y también los otros planetas todo lo que pasa adentro del sistema solar afecta a los planetas y yo tengo que saber cuando hay algo ahí adentro que los afecte la existencia de otro planeta alteraría la exactitud respecto a marte de marte no es probable especialmente de urano neptuno porque están más alejados del sol y un planeta cerca de ellos o incluso más allá les afectará en mayor grado y de hecho era el movimiento de urano y neptuno lo que nos hizo considerar la existencia de otro planeta allá porque nuestras mediciones no aparecieron estrictamente correctas había algo raro pasando así que por eso la gente empezó a especular sobre la existencia de un planeta X que les afectaba en 1983 Zacharias Sitchin escribió una carta a la sociedad planetaria de California pidiendo que de encontrarse este otro planeta fuera bautizado Nibiru o Marduk nombres con el que solían llamarlo los sumerios y los babilonios respectivamente para continuar rastreando el tema de los paleocontactos en Chile llegamos hasta el cajón del Maipo a hablar con Patricio Fontirroi este lugar es otra de las consideradas zonas calientes del país el locutor Patricio Fontirroi dice haber tenido un avistamiento en esta zona y que eso le motivó a seguir investigando sobre el tema hoy es un convencido de que estos objetos voladores nos visitan desde hace siglos y que en este cerro el Likán un antiguo pueblo aborigen incluso celebraba ceremonias en honor de estos misteriosos pájaros de fuego estamos en el camino de ascenso a las canchas de esquí de Lagunilla y al frente tenemos la majestuosidad del cerro salerado de los chiquillanes el Likán entre Likidora y esas cumbres que hay allá siempre los guerreros cuentan que hay avistamientos que se ven aparatos luminosos que circulan en distintas direcciones y sobre los cerros o sea no podríamos hablar de satélites ahora aviones aquí no vuelan y aquí aquí ya la gente manifiesta abiertamente que hay aterrizaje de ovni y que ellos hacían el sacrificio para recibir al pájaro de fuego que venía de los cielos quien venía del cielo aterrizaba y los chiquillanes le hacían sus ceremonias quienes eran y deben haber sido más o menos las las tres de la mañana había una noche clara de luna muy bonita y enfrentando ese sector pasando el sector del canelo enfrentando este sector que se llama las lajas observé allá arriba en ese vértice que hay donde se logra una luminosidad donde termina este cerro y está el otro observé una luz muy potente y muy brillante y yo ahí ya frené mi señora me dice ¿qué estás haciendo? le digo mira la luz y la luz cruza violentamente hacia acá hacia el otro lado entonces mi señora lo era una esfera plateada plateada muy grande yo pienso que era del tamaño de un Austin Mini de un 147 si uno la mira a distancia y cruzó hacia estos farellones que están ahí entonces se paró en el camino ahí se detuvo y ahí lo pudimos observar como que giraba giraba en sí misma y cambiaba de plateado a verde a rojo rojo verde plateado creírlo o sea empecé a creer empecé a creer en ese momento y a medida que pasaban los días empecé a ratificar mi convicción de que había tenido un encuentro y le perdí el miedo es lo más importante adelante pasemos por acá ¿dónde estamos aquí don Patricio? ah aquí estamos en el salón de té la cumbre todo se llama la cumbre ah la revista el salón de té el centro de contribuy a ver les voy a poner si quieren escuchar esta canción se la dedicamos a Santiago Patricio Fontiroy fue disc jockey de la nueva ola en los años 60 en las radios del norte de Chile y en la televisión peruana en Arequipa compuso canciones como la playa tú y yo la selva de cemento incomparable amor y también algunas cumbres no me deja respirar no, no, no no me deja vivir un árbol de 30 pisos en donde vivo yo veo hormigas caminando es la gente al paso la selva de cemento fue una inquietud que surgió a raíz de mi cambio de acercamiento hacia la naturaleza porque anteriormente con mi actividad como comunicador como de joque vinculado a la revista ritmo a los programas musicales ¿verdad? uno vive como en un mundo de Bilsipap y me acerqué y fui viendo en estos cerros algo maravilloso algo majestuoso empecé a sentirme como parte de ellos y siempre pienso que en estos lugares donde he tenido mis avistamientos posteriores también entonces le he tomado más cariño al igual que el protagonista de la película Encuentros cercanos del tercer tipo Fonty Roig está obsesionado con la cumbre de un cerro todo lo que hay en el cerro Licán lo hace pensar en el tema ovni ¿Usted vio la película de cuatro cercanos del tercer tipo? Sí, la vi Sí, ahí hay una obsesión Bueno, yo siento la necesidad de pintar este volcán y este cerro No sé por qué lo siento adentro Por segunda vez en su vida Patricio Fonty Roig aceptó subir a la cumbre del cerro Licán Esta vez lo hará acompañado por un equipo de nuestro programa Acompañamos a Patricio a la cumbre del cerro Licán en el cajón del Maipo donde, según él los chiquillanes habrían adorado a un pájaro de fuego Bueno, tú sabes que Maipo también está en el lenguaje de ellos que aguabuena ¿Silicán? Pájaro de fuego Porque veían esos pájaros de fuego Claro, porque dice que aquí aterrizaba un pájaro de fuego y ellos una vez al año por ejemplo hacían una ceremonia bien trágica porque sacrificaban una virgen que le entregaban pepitas de oro pero, no sé A la nave A la nave a ese presunto pájaro que venía enviado de los dioses De manera que eso era un observatorio Como un observatorio porque dominaban todo este valle Todo el valle del cajón del Maipo Pero el cementerio estaba allá En la curva del río En la curva del río allá donde están los eucaliptos Y todavía hoy se pueden encontrar los osamentas Sí, allí hay osamentas hay cacharros hay vestigios Eso es lo más extraño que no hay ninguna explicación en los documentos históricos cómo desaparecieron El 8 de mayo de 1998 Patricio Fontirroy hizo una expedición a la cumbre de este cerro junto a cuatro personas más para un programa de UCB Televisión en el que se mostraba el Cerro Licán A medida que subía yo me encontré con Arrieros y me daban la misma versión me hablaban de esta piedra que me acercaba a esta piedra que tenía energía que era una piedra que tenía que cuando había tormenta aquí todos los rayos se concentraban aquí en esta piedra Expresión, expresión Llegamos Hemos llegado a la cumbre del Nicano Aquí estamos ya en el techo del cajón del Maipo como ha conquistado el cerro sagrado de los indios chiquillanes Fue uno de los camarógrafos colocó las baterías y se cargaron las baterías y nació más o menos a las 11 y cuarto de la mañana de ese día y todos los Arrieros nos hablaban de esta piedra Bueno, a ver aquí tenemos una batería de Canadá con una luz tendría que prenderse las tres luces para que esté cargada ¿Cómo lo dejamos ahí? Ahí la dejaron ahí Es muy parecida Y estoy parado prácticamente al centro de lo que se ha comentado sería como un círculo de aterrizaje donde se habría posado alguna nave alguna vez aquí Si ustedes observan con Pedro a ellos los invitará Pedro a que gire gire y vea un círculo imaginario por esta roca y no hay vegetación aquí al centro es un círculo imaginario Esto está quemado ¿no es así? Está quemado Entonces es distinto el color de la tierra ahí le pasé yo a pato y el colapso está quemado Acá Está todo quemado Ahí está en el suelo Ahí está en el suelo ¿Todavía hay avistamientos aquí? Sí El último avistamiento que el testimonio que recibí yo de un joven que había subido con cuatro niños más o menos jóvenes entre 18 y 22 años Dice que en la noche ya estaban durmiendo y y sintieron ruido un ruido como de un motor y miraron hacia allá y estaba iluminado este cerro y apareció detrás de esta de esta de esta cumbre una nave Ha pasado una media hora desde que pusimos la batería ¿No pasa nada? A ver si se cargaba ¿No pasa nada? Nada Alguien se tiene que ir a pie Sí, igual A ver Toda la gente que vive aquí en esta zona de las arañas y de la guñilla que se llama esta parte te dan testimonio de mucha visualización de ovnis en ese lado Aquí te dan de aterrizaje Los sacerdotes tocaron las trompetas y cuando el pueblo oído el sonido de las trompetas se puso a gritar clamorosamente las murallas de la ciudad se derrumbaron Josué 6 versículo 20 Cuando a ti te pregunten si estos seres han influido en la historia del hombre en la historia de la humanidad pienso que sí una cultura superior que llega antes que nuestra propia existencia por supuesto que sienta ciertas bases ciertos principios es lo mismo que nosotros haríamos si llegásemos a un planeta primitivo donde se gestione la vida donde hubiese vida primitiva creo que haríamos lo mismo estamos nosotros relacionados con otros mundos pero que en este momento como que se nos está vedado saber más allá sin embargo yo sé porque me gusta el tema de que está muy cercano el tiempo de que se descubran ampliamente estos misterios pero yo puedo sentir como persona como humano que aquí ya quedó algo dicho a lo mejor para nosotros mucho tiempo para nosotros es un espacio muy grande y para ellos podríamos ser pienso yo un campo de experimentación de este planeta pero que los ovnis existen existen o sea yo desde mi avistamiento del año 82 no me va a convencer nadie que no existen en 1968 el ingeniero de la NASA Joseph Blumrich se propuso rebatir la hipótesis de que el vehículo descrito por el profeta Ezequiel en el antiguo testamento era una nave espacial sin embargo basándose en la descripción bíblica terminó diseñando un aparato capaz de volar en la medida que aceptemos como evidencia o aun como posibilidad gran parte de lo expuesto surgen recurrentemente las eternas preguntas bueno pero todo eso por qué y para qué y al respecto no tenemos más recurso que la famosa frase de Albert Einstein cuando dijo la inteligencia se nutre más de preguntas que de respuestas ambiente de presentación que la gente entonces ellos ya como cuando See las ¡Gracias! ¡Gracias!